Este es un daño para el boxeo, este es un daño, ¿por qué? Porque es un, a ver, yo recuerdo nada más una, cuando a mí me, cuando yo les preguntaba o yo escuchaba que un entrenador le preguntaba a un señor, oiga, ¿le gustaría que su hijo fuera boxeador? No, es un deporte muy difícil, un deporte muy peligroso, me gustaría que estudiara, pero es un deporte difícil, ahora todo el mundo quiere ser boxeador, ahora es basquetbolistas, es jugadores de la NFL, están peleando, bueno, peleadores de la MMA que son deporte de contacto igual es lo mismo, creo que la verdad en mi punto de vista, sin temor a equivocarme, es una gran falta de respeto para el boxeo, porque el boxeo se toma en serio, el boxeo se entrena, se prepara, el peleador deja todo arriba del ring y no sé qué pasa ahora, para mí la verdad no se me hace justo que un youtuber esté peleando, esté en un ring, o un ex basquetbolista, o un ex jugador de la NFL, creo que el boxeo merece respeto.